Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo paré acá en el peaje de Solís a prepararme algo para comer. Me voy a hacer un revuelto de huevo con un poco de atún. Comí una fruta. Estaba por hacer un vivo, pero como no hay mucha señal, preferí grabarlo. Cargué, hace rato cargué ahí en Ezeiza. Y bueno, comí al mediodía nomás un poco de carne, verduras. Hice un poco de ejercicio. Y de ahí fui a cargar, me pegué a un baño. Bueno, me vine acá ahora al peaje y voy a preparar algo para comer. Conversamos un rato. El otro día Gaby Cesarato me decía que yo soy como el oso panda. Vivo comiendo. Les comento que... Tengan cuidado. Tengan cuidado con personal. Si es que en algún momento tuvieron, si en algún momento tuvieron algún seguro por el celular y pasaron el tiempo, el celular se lo vendieron, se olvidaron. Bueno, el seguro lo van a seguir cobrando. Se lo van a seguir cobrando. Yo me di cuenta recién ayer del 2019 que tenia el seguro y el celular que duró un año. Me quise enojar, visto, pero bueno. Este... Es culpa mía también por no controlar las cosas. Como corresponde. Así que... Pagué como tres años de seguro. El seguro sin tener celular. Y no son gratis. Sale plata. Lo voy a tener que pasar para acá porque no me está dejando hacer nada el viento. Bueno, de paso, quería... A ver, pero... Quería... Dar señales de vida que estoy bien. Sino que a veces me agarra la fiaca. Voy a hacer videos. Les quería contar que estoy contento porque me han vuelto al grupo Juan Cruz. Este... bueno, Omar Benio ha hecho bastado unos días. Así que... Disfrutándolo ahí, conversando. Siempre a veces nos ponemos a discutir por... Boludez. He visto que uno habla de política, que esto, que el otro. Que la Argentina es mejor que España, que Estados Unidos. Y bueno. Ustedes han visto que cada uno tiene su forma de pensar. Si hay una buena amistad, no importa cuáles sean nuestros pensamientos. Lo que importa es la amistad, visto. A mí me gusta hacer ejercicio y no por eso... Porque los otros no hagan. Yo... Este... Me voy a enojar con ellos porque no hacen. Esto es para el atún. Uy, los huevitos van a full ya. Así que estamos ahí todos de nuevo. Con el Rodri, el Vic, Martín Juárez, Omar Benia. Todo a la vez sin dar. Este es el lomo de atún. Cuando dejé el tenedor. Miren. Miren. Así que como les iba diciendo. Paré un rato a comer. El viernes voy a subir un video. Ah, ¿sabes que compré también hace rato acá en Ruta 8? Un rato a comer. Ají locoto. Bien picantito. Bien picantito. Estoy re contento porque capaz que estas vacaciones que me toquen ahora en marzo pueda... Este... Salir a pasear con Valle, con mis hijos, ir al dique, alquilar una cabaña, comer un asado, pasar a lindo. Hace años que no hago eso porque me quedé a pata hace más de 7 años. Normalmente siempre me iba en el camión pero no da para a veces hacer eso. Hay muchas responsabilidades. Se le pasa algo al camión aunque morí yo. Bueno, ya está esto. Voy a traer el guante porque si no me la quema porque se pone re caliente. Guante cocinero. Voy a traer el guante. Les muestro de nuevo. Los huevitos. El atún. Las frutillitas. Ahora las escurro y... las velas que le ponen, la masa que se mueve a experiences que en el como. La masa que se puede hacer es limpio, y se empiezo, los huevitos. es no estuvo en su lugar. Y con la masa que se puede tocar. ¿Lo están así? me saqué totalmente las azucar me andaba haciendo mal la última vez que comí helado, bueno yo también soy un gasoso porque le meto helado hasta llenarme le metí como medio kilo me ha hecho re mal al hígado, a la sangre parece porque me siento así contaminado esto me compré ahí en 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 Concordia para hacerme los huevitos y en 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 este es un volvo 320 el trompudo miren para los que les gustan las frutillas tiene ese toquecito agrio bueno esto voy a dejar para mañana ya les voy a mostrar como hago yo para mantener mis cosas fresquitas en el camión sin utilizar heladera ni conservador sigamos viaje antes de despedirme quiero dejarle un saludo muy especial para alfredo valentín de chile juan carlos de paraná walter de tandil juan pablo panguti de santa fe capital y para julio sotelo de taco pozo chau 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 Gracias.